este es el recorrido en la concomis artista 2020 a pesar que ya va a acabar el año pues aún no nos vence el coronavirus los cosplayers y otakus aquí Santa Claus nos ha rendido bueno aquí estará un poco vacío pues ya esperamos que la vacuna haga su efecto ya esperamos que termine el próximo año para seguir con lo que estamos haciendo planes y la vacuna del bosque uno giro saludos saludos